Hola, yo soy Vanessa Acero, tengo 22 años, estoy estudiando la carrera de comunicación en la Universidad de Anahuac, apenas acabo de salir del certamen de Nuestra Belleza México y ahorita me estoy enfocando a eso, a todo lo que aprendí ahí, es un trampolín que estoy utilizando pues para continuar con mi carrera. Hola, yo soy Rodrigo Mena, yo tengo 26 años, yo ya terminé de estudiar hace unos años, estudié Administración aquí en el TEC de Toluca. Bueno, las instalaciones me parece que están muy bien, los baños, todo está muy amplio y la diversidad de aparatos también y el mantenimiento me parece muy bueno. La verdad, los aparatos están muy completos, los vestidores están muy limpios y pues el ambiente está muy bien. Me alimento bien, como 6 veces al día, es importante siempre tener el metabolismo pues trabajando y acelerarlo todo el tiempo. Yo hago mi rutina completa que es cardio en la mañana y en la noche, más la parte del cuerpo que me toque trabajar. Es un estilo de vida y hay que agarrarle amor para poder hacerlo. Yo llevo desde los 17 años que empecé a hacer algo de ejercicio y digo básicamente de ahí siempre como que me fui informando, me fui empapando de cómo alimentarme bien, cómo entrenar y demás y ya para mí hoy es un hábito que realmente no me cuesta trabajo, como de todo, pero el chiste es saber cuándo y con qué medida. También esto es un hobby, es una forma como de sacar mi estrés y de olvidarme de todo, venir a hacer ejercicio y pues me encanta ahorita lo que estoy haciendo del modelaje y la conducción. Mi crecimiento profesional es la forma en la que ya ahora enfoco mi diversión. Bueno, esto para mí es un estilo de vida y es ya parte de mi día a día y además esto me gusta, bueno, la quitación, la bicicleta también. Bueno, yo soy de la idea de que todo viene, todo hay que trabajar desde adentro hacia afuera. Entonces primero tienes que estar bien contigo mismo, desde tu parte espiritual, tu parte física y después de ahí puedes ser exitoso en lo que hagas hacia los demás y tus negocios y todas las demás cosas. Esto es un estilo de vida y creo que toda la belleza exterior viene de adentro, viene de un cuidado que tú le metes a tu cuerpo interior. También creo que todo esto te da energía para poder hacer muchísimas cosas, te hace ser más activo. Lo que yo les recomiendo a todos es que se cuiden porque en un futuro todos siempre tienen una recompensa. Mi recomendación o digamos lo que yo podría decir que es el secreto para mantenerse bien se llama constancia y disciplina, que va de la mano con creer en uno mismo, pero es solamente eso porque la mayoría de la gente va dos semanas al gimnasio y se desanima, entonces paciencia. ¡Gracias!